La casquibana de tu mujer Es lo que voy a hacer, mamá Eso es bien ¿Qué no lo hacemos? Lo hacemos Oye, tú no me conoces Lo que soy capaz En one nomás Lo hacemos lindo Y ya, claro Cevichito, cevichito Se presta Que sí Uy, sus conchitas negras Con lo que me gusta A ti también Y después su respectivo Ah, ya sabes A lo nuestro Es el yungullano Ya está, sale caliente Cerrado Almorcito, almorcito ¿Qué? ¿Mi marido? No, ese no sabe nada Ni sospecha Quédate cuando sentes A morir Quisiera verle la cara Bueno, entonces, ¿qué? Ya, quedamos Nos vemos Voy a ver que le cocino A Carlos con huevo Alguien rápido Ya, chapa ¿Con quién hablabas? ¿A ti qué te importa? Ah, yo decía Nomás Ah Oh, sí Muchachos Tienen que ayudarme Que estaba entrenando Claro Si somos machazos Y que nadie lo ponga en duda Perfecto Entonces acompáñeme A sacarle la mugre A la amante de mi mujer Ah ¿Ya está confirmado? Confirmadísimo Se van a encontrar A comer ceviche Con conchas negras Uy, uy, uy Mira, Luchito Yo te aconsejaría Que la dejes ir Es tu mujer Y tienes que limpiar tu honor Tienes razón Andy, sácale el ancho Ese yungullano Sí Pero, ¿y si más fuerte que yo? Ah, eso es de hecho He sabido que yungullos Son grandazos Y fuertazos Unos toros Pero no te preocupes Te vamos a entrenar ¿En serio? ¿Harían eso por mí? ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! ¿Yungullano? ¿Me hablas a mí? Luchito 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 Yungullano Yungullano ¿Me hablas a mí? ¡Pira! ¡Dale, dale! ¡Esa, leváta! ¡Leváta! ¡Leváta! ¡Luchito! ¡Fuerzo, güey! ¡Bien, güey! ¡Bien, güey! ¡Fuerzo, güey! ¡Bien, güey! ¡Bien, güey! ¡Bien, güey! ¡Muyen, güey! ¡Yungullano! ¿Yuguyano me hablas a mí? Vamos, vamos, vamos ¡Eso, eso! ¡Vamos! ¡Vamos a meter a Yuguyano! ¿En qué se está pegando? ¿En qué se vete? ¿En qué se va a meter? ¡Vamos, Lucho! ¿A quién le vas a sacar la mure? ¿A quién le vas a sacar la mure? ¿A quién le vas a sacar la mure? ¡Eso! ¡Ayuguyano! 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 ¡Eso, muy bien! ¡Yuguyano! ¿Me hablas a mí? Me voy a almorzar en la calle ¿Y nosotros? ¿Tu familia? Ahí está, pues Te cometo a tú Bien rico ¿Ah? Aprovecho Chaufa Ahora sí El yunguyano Se la va a tener que ver conmigo Ahí está Mira, mira, mira Qué rico, por Dios Una cosa Buenazo Riquísimo ¿Qué dices? ¿Nos metemos otro? ¡A toque, hermano! Eres insaciable, reina Ya, pues, anímate Otro No, no, no Dame un descanso, por favor Ahora ¿Por qué no vamos a lo nuestro? A lo otro Eso me gusta Que seas directo Vamos a lo otro ¿Qué me hiciste de esto? Uf, pero es muy grande Confiaré en el elemento sorpresa Es la hora de los héroes Aléjate de mi mujer, yunguyano Yo por mi mujer Mato ¿Eh? Toma Lo ha hecho ¿Qué te pasa? Oye, porque ¿Qué tiene? ¿Qué te pasa? ¡Ah, reina! ¡Reina! ¡Reina! ¡Ah! ¡Reina! 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 ¡Bestia! Pero, reina Yo estaba defendiendo lo mío ¿Qué mías de ocho cuartos, oye? Ya, ahora ¿Cómo va a firmar el contrato? Bueno, bueno Así aprender ¿Qué contrato? ¡Cien mil soles En repuestos para maquinarias! ¡Cien mil soles! ¡Y yo me voy a ganar El veinte por ciento De comisión! ¿Ya viste lo que hiciste? ¿Ah? Pero, reina Yo pensé que él era Tu amante Y... ¿Qué amante de ocho cuartos, oye? El señor Polar Venía para eso Para firmar el contrato Eres un tardo ¡Vamos, ya! Arranca, no más, oye Arranca, agarra tu cosa, ya ¿Por qué este? ¿Por qué no? Siempre me alogando todo, ya Este, este, tranquilo Acá el señor Pada Pero cuando mi mamá Termine con mi papá Ya no va a poder pegarle a Kurt No te preocupes, mi amor Igual vas a tener tu venganza Grábalo Donde más daño quieras hacerle ¿Qué te pasa, mi amor? ¿Qué me vas a hacer, reinita? Esos bracitos tan duritos, ¿no? ¿Ah? ¿Ah? Uy, ahora sí parecen de gorila ¿Qué? Dices que has estado entrenando Sí, con... Con... Con las muletas Y cómo va la piernita Mejorando ¿Y ese huesito, huesito? ¿Y ese huesito, huesito?